Vamos a entrar al día de hoy, resultados. Este es el último día de la serie, ya con esto cerramos, se llama resultados. Tú tienes que tener un resultado de todo. De hecho, a final de cuentas tenemos un resultado. Si tú sacas 10 en el examen, pues es un resultado. Si sacas 5, también es un resultado. Entonces, tú puedes leer en el contexto de lo que hayas hecho, que vas a llegar a algún lado, a fuerzas. O estás parado en un lugar, o llegaste a la meta. Ahora, les va a parecer un poco farol lo que voy a hacer, pero voy a pedir un micrófono y voy a pedirte a ti, vente, va a ser mi voluntario a fuerzas. Arturo, ¿verdad? Juan Carlos. ¿Por qué te he perdido Arturo? No sé, todo el médico. ¿Me perdonas? Sí, claro. Ok. Bueno, a ver, presenta entonces, ¿tú eres? Juan Carlos. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Sí. Juan Carlos. Ok. Bueno, miren, va a parecer medio farol lo que voy a hacer, pero los que saben de esto es un InBody, ¿saben lo que es un InBody? Bueno, les voy a explicar, es una forma de medir, tiene algunos detalles de error, ¿no? Pero yo lo tuve que poner de ejemplo y bueno, si lo vas a ver, pues es el resultado, ¿no? A ver, Juan Carlos. ¿Listo? Sí. A ver, ¿qué fecha dice aquí? 16. Del 02 de 2016. 16 de febrero. Entonces, yo empecé a hacer esta cuenta el 16 de febrero. ¿Cuánto dice aquí, de peso? 74 con 3. Ok. Perdón, ¿eh? Va a parecer farol, pero bueno. ¿Y a qué fecha dice? 24 del 08 del 2016. O sea, hace apenas una semana, ¿no? ¿Y de peso cuánto dice? Dile, dile. 71. Yo me estaba preguntando, oye, ¿sí bajaste de peso? A ver, ahí está. 71 contra 74. Exacto. Pero miren, lo interesante, lo interesante es esto. A mí la nutróloga me dice, mira, lo que te va a preocupar es esto. ¿Qué dice aquí? PG, bueno, porcentaje de grasa corporal. Ok. En febrero, ¿cuánto decía? 19.8. O sea, casi 20, ¿ok? ¿Están listos? 12.2. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Así que ya. Pero bueno. Bajé aproximadamente 6 kilos de grasa pura. Y bajé solamente 2 kilos en total. Entonces, es una proporción interesante, pero no venimos a eso. Lo que yo les quiero decir es que hay un resultado. Y mi resultado especialmente lo medí. Y yo no quiero cambiar, o sea, no quiero dejar de seguir aprendiendo y seguir avanzando y seguir tomando lo que yo ya estoy tomando. O sea, la forma en la que Dios me permitió involucrarme para esta serie en lo personal, quería que fuera un ejemplo. Y te voy a decir por qué. El pastor Rick Warren, y perdón que lo ventanee en público, pero él es una persona pública y lo que está lo encontré en público. O sea, que él lo ha contado. El pastor Rick Warren, ¿alguien no conoce a Rick Warren? ¿No conocen ustedes a Rick Warren? Bueno, un cuate, es muy famoso. Escribió un famoso, es un pastor de Estados Unidos que tiene 50 mil miembros en su iglesia, ha escrito muchos libros, ha hablado con el presidente. En fin, es un cuate muy, muy famoso. Y en su iglesia tiene 50 mil miembros, o aprox, no sé si sirve más. El caso es que él cuenta que en el 2013, en una sesión de bautizos donde él bautizó a 800 personas, se dio cuenta que todos estaban con sobrepeso. Y entonces, al siguiente domingo, al siguiente domingo de esa vez, él llegó y dijo, le tengo que pedir una disculpa, tengo que pedirles perdón públicamente, porque en esta iglesia todos estamos con sobrepeso, empezando por mí. Dice él, yo no he sido un ejemplo para ustedes. Y entonces, él empezó con un sistema parecido al de Fit, que, de hecho, mi amigo Luis estaba ahorita contando que había otra como serie retro, de las que yo he dado, cuando hablamos de Sansón, que parecía la serie retro de Fit. El caso que decía que Rick Warren empezó, se dio cuenta de esto y dijo, a partir de hoy vamos a ponernos todos en salud. Y empezó con un plan que él le llamó, y de hecho están en sus libros, puedes buscarlos, están en todos lados, se llaman el plan Daniel. Porque Daniel, como hemos hablado de Daniel, Daniel habló de, digo, comentamos que era un cuate Fit, ¿no? Y siguió su dieta y puso todo el plan de alimentación, de ejercicio, de rutina, todo. Hizo todo un desarrollo tremendo, porque él tiene toda la estructura para hacerlo, hizo inclusive una aplicación, bajaba la dieta, no sé, ponías el peso, cada semana te mandaba versículos de aliento y diario te ponía tus avances, te monitoreaba no sé qué, el cual te hizo todo eso. Y bueno, el caso es que yo no lo copié, créemelo, pongo en mano la Biblia, que no, yo, Dios puso esto en mi corazón antes de saber, de enterarme de eso que había hecho él, pero él se puso de ejemplo, yo me estoy poniendo de ejemplo, por eso estoy dando esta relación de lo que ha pasado de mí. Ahora, no estoy hablando en nada, en contra de nadie, o sea, ni porque tengas más peso, porque tengas menos peso, ni pesos tampoco, ni menos pesos tampoco. Lo que te estoy diciendo es que, en sí, el reto es tuyo, el reto es de cada quien. Y no nada más, o sea, hablamos de lo físico, pero dejando a un lado lo físico, también estamos hablando de lo espiritual, y es mucho más importante lo espiritual. Pero lo que me he encontrado en la Biblia es que una persona sana por dentro, está sana por fuera. Hoy vamos a ver datos, resultados, a lo que se refiere, cómo está incluido y comprobado por médicamente, está comprobado que si tú has hecho un esfuerzo físico, en general, tu vida en todos los aspectos, también mejoró. Así es que, comenzamos por esto, quiero decirte que el tema que yo tomé para esta, digamos, sesión de hoy, comienzo con un versículo de Hebreo, no sé si lo puedas poner, Tocayo, no, perdón, es este, Timoteo, segundo Timoteo, cuando dice Pablo, hace una referencia, Pablo, muy específica a cómo debemos luchar nosotros en la vida, en la vida cristiana, Pablo está hablando de la vida cristiana, pero hace la referencia de la vida de un atleta. Ya lo habíamos comentado, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no sé si pueda subrayar, creo que no puedes, ¿verdad? ¿Sí? Ándale, checa nada más, wow, me sorprendiste, ahora sí. No sufrirán, el versículo continúa, la sana doctrina, porque teniendo comezón de hoy, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Puedes volver a poner, no sufrirán. Esto es muy semejante a la rutina física a la que tú te sometes cuando estás en un entrenamiento. Finalmente estás sufriendo. Y es más, hay hasta un dicho que dice, si no te duele, no sirve. ¿Por qué? Porque es hasta que llegas al sufrimiento, entre comillas, físico, cuando tu cuerpo está haciendo un esfuerzo adicional. Pero lo curioso es que hoy en día, mira, si tú haces ese esfuerzo, cualquier esfuerzo que hagas, es una especie como de sufrimiento. Pero hoy en día, el deporte está marcado y sigue siendo una regla de ley que se cumple a lo largo de todos los tiempos. Un atleta es un atleta en el siglo I después de Cristo y hoy también. Pero para estar donde están, se sometieron a regímenes estrictos y tienen que, en cierta manera, sufrir ese entrenamiento. Ahora, no vayas a ser tú como dice, fíjate, prende todo el versículo, sino que teniendo comezón de oír, no, 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 regresa a tocar yo, ahí, no, 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 ahí está. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ya vimos que no sufrirán, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontomarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Puedes poner estas dos, no sufrirán, sobre ello no sufrirán y propias concupiscencias. Está hablando Pablo de ese esfuerzo del creyente que va a querer como aconsejarse la ideología de no pasa nada, como un amigo que me decía, ahora que fue por su kit, me dice, no, yo no tengo ese problema. Le digo, no, sí, tienes que ponerte ya a hacer ejercicio, ¿no? Me dice, no, yo no tengo ese problema. Le digo, esa es una de nuestras tres más comunes excusas que tenemos que lo vimos en la serie Detox, ¿no? No pasa nada, yo no tengo ese problema y conforme a nuestras propias placeres pensamos que vamos a avanzar hacia un esfuerzo físico. El esfuerzo físico te lleva realmente a un sufrimiento y en la vida también. Una prueba te lleva a una serie de estrés o a un momento de estrés o una prueba te lleva a demandar más de ti. No vayas a ser tú como en la televisión que tú cómodamente te sientas, cómodamente, te sientas, te pones tus pies en una bandeja y vas a bajar siete kilos nada más porque te mueven o te vas a tomar un licuado que te dice que va a ser maravillas o una píldora que va a ser maravillas. Esas cosas que conforme a sus propios placeres, ideas, televisión, tú lo has visto. En la televisión lo anuncias. La banda, ¿no? El este, el otro acá y dice tú vas a ser un gran atleta haciendo cómodamente el ejercicio. Eso no existe. Tienes que ser, tú tienes que llevar tu cuerpo a un esfuerzo real porque la vida te va a demandar esfuerzos reales. Puedes pasar al siguiente versículo, por favor, al versículo cuatro dice pero dice apartarán de la verdad el oído se lo verán las fábulas pero tú se sobre en todo soporta las aflicciones. Me acuerdo perfecto de mi coach que me dice aguanta, 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 aguanta. Bueno, pues así es eso y puedes subrayar esto también, Tocayo, soporta las aflicciones. Entonces, obviamente Pablo está hablando de la área espiritual pero está referido totalmente al cuerpo, al área física como un ejemplo de lo que sufre uno va a sufrir el otro. Entonces dice soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio y ya más adelante este pasaje donde habla de la batalla dice he peleado la buena batalla si quieres brincarte al versículo siete dice he peleado y ahí está dice como creyente he peleado la buena batalla de la fe he acabado la carrera he guardado la fe entonces la referencia va paralela la del atleta con un creyente en la vida vamos a enfrentar las mismas cosas por lo tanto el resultado que hoy te quiero decir es que si tú has cumplido también físicamente con un esfuerzo y has sido sometido a un esfuerzo de entrenamiento tú mismo te has de haber dado cuenta que tu esfuerzo realmente cumplió llevó a cabo el beneficio en tu vida de hecho médicamente vamos a dar unos datos ahora como se está ligado ¿verdad? el que tú hayas librado un esfuerzo físico te permite también librar esfuerzos en la vida de otro tipo y tú puedes ganar o perder o sea finalmente tu resultado mide si ganaste o perdiste está medido puedes leer el el contexto como quieras pero va una recompensa premiando la ganancia y hay una pérdida que se resalta con la con que no recibes la recompensa así es que y en todo esto la Biblia puedes puedes poner por favor tocayo proverbios está llena de referencias así porque Dios también lo usó Dios usó parábolas que te ponían el ejemplo en una parábola sencillo de la vida y te lo hacía una te decía la referencia de un problema espiritual o de una enseñanza que quería Dios levantar espiritualmente mira lo que dice aquí dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Dios y apártate del mal un consejo sabio de la escritura no seas sabio en tu propia opinión teme a Dios y apártate de lo malo es un consejo pero ese consejo espiritual ve lo que sigue en el versículo 8 dice porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos el beneficio de vivir bien por dentro te va a llevar a que tú lo reflejes por fuera una persona que se convierte que empieza a hacer ejercicio si fumaba te aseguro que va a dejar de fumar el ejercicio te llega a dejar de fumar o te lleva a dejar de tomar en fin y tienes que cuidar tu cuerpo te voy a decir porque porque es el único lugar donde tienes para vivir nuestro cuerpo es el único lugar donde podemos vivir nuestra vida o lo cuidamos o vamos a batallar muchísimo y bueno lo que tú logres las pérdidas o las recompensas vas a tener en otras áreas de tu vida también afectadas para bien o para mal lo difícil de un entrenamiento intenso hace que las cosas difíciles de la vida se vuelvan más fáciles ¿por qué? porque se ha sometido a una rutina a un régimen de tal forma que te hace cumplir con el esfuerzo en lo que vienes a enfrentar después en la vida así es que los problemas difíciles no son tan difíciles o los problemas no son tan problemáticos cuando tú ya has sido un guerrero en las áreas donde tú estás por ejemplo un guerrero puede ser en un gimnasio pero un guerrero también puede ser un surfista como veíamos esta chica que levanta olas de cinco pisos de altura y bueno cuando se te viene eso encima en la vida también se te van a venir olas encima y con la misma fe con la que entras a la ola como atleta para decir Dios sácame adelante de esta montaña con la misma fe vas a enfrentar en la vida el reto por más alto que parezca y por más imposible que parezca deliberarlo eso es la fe es la confianza que tenemos en Dios que nos permite mantenernos así es que el primer resultado que yo creo aparte de que ya comenté que vivimos un tiempo de unidad muy bonito yo creo que el resultado no va a venir a tu vida si no eres fiel si no eres constante si no te mantienes firme tú no puedes correr ayer no podíamos correr un kilómetro y pararnos aunque bajes el paso pero tienes que llegar a la meta el creyente está llamado a ser constante a ser fiel a ser constante y el atleta también tú tienes que ser constante para llegar donde quieres llegar y tienes que mantener eso como un estilo de vida esto de la vida cristiana es tal cual como un atleta tienes que mantenerlo para ser un estilo de vida quieres lograr un resultado en serio tienes que mantenerte fiel en lo que sea quieres lograr un resultado en serio en el gimnasio tienes que mantenerte fiel pero quieres lograr un resultado en serio en tu matrimonio tienes que mantenerte fiel en toda la vida la fidelidad es indispensable Y quieres lograr resultados positivos La fidelidad, la constancia El mantener los principios El ser fuerte por dentro y por fuera Te va a llevar a obtener esos resultados Resultados verdaderos Resultados de adeveras Así que si te caes Te levantas Y sigues Como en la carrera Y nos va a pasar que nos vamos a caer Que nos vamos a tropezar Tenemos que levantarnos y continuar Y de hecho, déjame decirte algo Tú vas a poder ver que a lo mejor un día Lo lograste, bueno, al día siguiente es igual Volverlo a hacer No vas a poder leer la Biblia un día No, tienes que volver a leerla al día siguiente Hoy que me vería para acá También leí mi Biblia Y hoy se me hizo tarde, fíjense Les quiero confesar, no lo confesé en la mañana Pero hoy llegué cuando estaba empezando El worship y yo ya, no, no, no ¿Pero saben por qué se me hizo tarde? A todo el staff les digo Porque Estoy involucrado en la apertura De la nueva célula Que se va a abrir de G36 en Nueva York Ahora Dices, oye Oscar Está muy fancy Nueva York Pues sí, pero no sé por qué A mí me metieron en ese tema Y a mí se me hace increíble Comenzar un trabajo Para hablar de Cristo En una ciudad como Nueva York Entonces hoy me habló Una persona que está allá Y me dice Oye, ya encontré El lugar O algo que podía ser el lugar Y yo decía Pues entonces me puse a platicar con él Hasta Nueva York A las siete y media de la mañana Y cuando me di cuenta Ya me tenía que venir Dije, no puede ser Pero mientras Dios me tenga Predicando la palabra Aquí, en donde sea La verdad Y abriendo oportunidades Para predicar la Biblia Se me hace precioso Entonces todo esto Si hoy leíste Te decía yo Tú tienes que volver a leer mañana Y si mañana leíste Tienes que volver a leer Y si hoy oraste Tienes que volver a orar mañana Y hoy que leí la Biblia Que estaba leyendo Cuando pasó todo esto Decía Dios Qué preciosa tu palabra Entonces ya no pude venir A mi bicicleta Porque estaba lloviendo Entonces ya no pude venir A mi bicicleta Me vine en un Uber Y le dije Dios ¿Cómo voy en un Uber A una plática de la Biblia Y no voy a invitar a ese Señor A que pase a la plática? Entonces empecé a hablarle De Cristo en el camino Y se me hizo increíble Porque de verdad Que tengas tú la oportunidad De compartir con la gente De Cristo Es lo más hermoso Que puedes hacer Así es que estás aquí Por primera vez Venimos a estudiar la Biblia Venimos a hablar de Cristo Te venimos a compartir de Cristo Y mi intención hoy Es cerrar una serie Que hablamos del deporte Con la Biblia Pero estamos hablando De Jesucristo Y bueno Esto no tiene que ver Con tu ser fuerte por fuera Porque puede haber Una persona muy fuerte La Biblia te lo enseña también Como Sansón Y Sansón era fuerte por fuera Pero se volvió un débil Porque dejó De vivir para Dios Entonces esto tampoco Te limita En tu físico No El corazón es más importante Lo que traes adentro Es más importante Y Sansón Siendo todo un fortachón Cayó Y perdió todo Por no haber cuidado Su relación con Dios Y por no haber mantenido Su fidelidad a Dios Así es que Bien dice Hebreos Hebreos 12 Me encanta esto Porque es la relación directa Ve lo que dice Dice Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojemos de todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante O sea dice Sansón Bueno perdón Dice La carrera La carrera Es una carrera de la vida Y si corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante Puedes poner Subrayar la carrera Tocayo Subraya la carrera Subraya Peso y pecado Y subraya Corriendo A ver si eso Está más difícil A ver si lo puedes hacer Una Una Dos Y corriendo Corramos Se me hace muy interesante La proporción Porque La vida directamente Compara al creyente Con un atleta Sí Y hace la referencia A una carrera Ayer terminamos Nuestra primera carrera Que por cierto Nos pidieron Que la volviéramos a hacer Y me da la impresión Que igual la repetimos El año que entra Pasamos un tiempo Verdaderamente precioso Precioso Y debo decir Algo que me dijeron ¿Puedo decir algo? Me hablaron de ustedes Un amigo Que viene de otro lugar Me dijo Oscar ¿Qué iglesia tan bonita tienes? ¿Les puedo dar un aplauso? Porque me dice No, no, no Vuelves el versículo Mantén el versículo Me dice No sabes el ambiente Cómo me sentí Todo mundo O sea La forma en la que Se desenvolvió Todo Bueno Es una iglesia Estar unidos Y esta referencia A la carrera Es igualito En la vida Tenemos que llegar A la meta Con Dios En el cielo Y él nos va a poner Una medalla Va a decir Lo lograste Bien hecho Buen cielo Y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor Lo lograste Corriste con paciencia La carrera Mantuviste tu fidelidad Todo el día Día tras día Paso tras paso Kilómetro Metro tras metro Avanzaste Y dice Despojándonos De todo el peso Que nos asedia El corredor Entre más Atlético se vuelve Cualquier deporte Va perdiendo peso Se va haciendo Un cuerpo más atlético Y el creyente Entre más Fiel se vuelve Va perdiendo El peso del pecado Que nos asedia Y que nos lastima Y que nos hace Tanto daño El pecado Y más adelante Al final Dice Por lo cual Levantad las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Literal Te dice Levántate Muévete Empieza Ya Levanta las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Sí Porque hoy Si tú le compras Un aparato A lo mejor De ustedes Han comprado Algún Yo no Pero Alguna Es que no han comprado Una televisión Esas cosas Es más Ni veo la televisión Ahora que les decía Que les iba a compartir Cómo era mi agenda Una cosa que hago En mi vida Es no ver la televisión Jamás Tengo Por eso se me habla De los artistas Ni los conozco No sé ni quiénes son Porque para mí Yo no veo televisión En absoluto Un día les voy a hablar De eso Pero bueno Si tú compras Esos aparatos Te dice que cómodamente Puedes bajar de peso Con una banda Con un estimulador De ahí Con un aparato Que te sientas En una silla Y vas a bajar de peso No, eso no existe Entonces Dice la Biblia Levanta las manos Y levanta las rodillas Y ponte A trabajar Pero eso Refiérelo también A tu vida espiritual Directamente Ponte a vivir Para Cristo Ok Ahora ahí te van Los datos Que te quería yo compartir De las cuestiones Los datos A los que me refería yo Si tú te entregas En serio Vas a rendir Te van a dar Tu entrenamiento Te va a rendir dividendos O sea Ahorita yo por ejemplo Te mostré El porcentaje de grasa De casi 20 A 12% Bueno 12.2 Ahí va Pero bueno Finalmente es algo que Va a tener un beneficio Y lo vas a ver Y si tú lo lograste Tú vas a ver El mismo beneficio En tu propia persona ¿En qué sentido? ¿En qué vas a ver resultados En tu salud Y en otras áreas De tu vida? La actividad física Levanta la actividad cerebral Estimula el cerebro Estás más alerta Enfrentas Logran enfrentar El estrés De todo en la vida Con más éxito La persona que se somete A un entrenamiento físico También otras bendiciones Como Los que has de haber notado Tú también En tu propia vida Yo los noté En la mía Como por ejemplo esto Bajaste o subiste de peso Tú lo notas Y eso te hace Más ligero O menos ligero Estás más despierto Menos estrés Dejas de consumir Cosas que te hacen daño Ya Sabritas no Me río Porque Estábamos en el picnic Ayer Y de repente ¿Quién me pasa La marucha? No había marucha En el picnic Pero bueno En fin También aumenta Tu capacidad De trabajo En general Tu estudio Tu trabajo Tu desempeño En general El que tú te ejercites Te da un beneficio En tu actividad Mejora obviamente Tu alimentación Y te liberas Este dato me lo dio Un amigo doctor Que me dice Libera Las endorfinas Pero ya no le alcancé A preguntar ¿Qué era eso? Pero bueno Tú sabes Y dice Él me dijo también Dice Los pacientes Con ejercicio intenso Mejoran Los síntomas De depresión O sea Automáticamente Tienes un beneficio Por eso Dios te dice Que te ejercites En la piedad Que te ejercites Dice Aunque dice El versículo Para poco Es provechoso Dice Tú ejercita Tu vida Pero ejercítala En el amor de Cristo Y te va a dar Ese beneficio Entonces no es que diga No hagas ejercicio Es que lo ejercites Dando la prioridad Al amor Hacia la gente Y hacia Dios Beneficios Previene Y ayuda En la diabetes SAS La diabetes creo que Es la enfermedad Number one Estaban platicando Un amigo Que tiene Datos De las compañías De seguros El problema Tan grave Que es la diabetes Hoy en México Ayuda Con las alteraciones Cardiacas Los infartos La hipertensión Y la osteoporosis El ejercicio Quizá Nos da Una vida Más Sana En En áreas Pero quizá El beneficio Más grande Está referido A algo Que Yo quería Mostrar Porque Normalmente Cuando tú Haces un ejercicio Profesional O lo haces bien Te dejas Guiar Por un coach O sea Por ejemplo A mí me dijeron Me hicieron consultas De qué comer Le dije Sabes que Tienes que ir A ver a alguien Porque Tu problema Para comer No es lo mismo Que el mío Y No es que tengas Un problema O que tengas Una dieta Es que tienes que Hacer un régimen Donde simplemente Tú comas Pero comas bien Y yo no te puedo Recomendar Qué comer Qué subir Qué bajar Porque Más bien Tienes que ir A ver a un especialista Si vas a entrenar Por ejemplo Decíamos El surf Tú tienes que ir A ver un cuate Que te enseñe Si vas a entrenar A una Yo entrené En natación Tenía un coach Coach Entrené Hice cuatro maratones Tenía un coach Y ahora que estoy Yendo al gimnasio Que nos patrocinó Aquí a Smart Performance Por cierto Muchas gracias Juan Guillermo Por todo el apoyo Este Aquí está Uno de los socios Del gimnasio Y bueno También tengo un coach Entonces Yo creo que El beneficio Más grande Que tienes Cuando haces Un ejercicio Intenso Profesional Es el coach Porque sin eso No podrías Curioso Porque aquí Donde empiezan Los reclamos Yo El coach Siempre te pide más Te invita Al esfuerzo Un esfuerzo Intenso Y un esfuerzo De sufrimiento Un buen coach Te va a llevar a más Te va a pedir Una extra Te va a pedir Siempre más De lo que puedes dar Como Dios Dios te va a llevar A que te muevas A que nos levantemos Y a que hagamos más Una máquina Como las que venden En TV directo No tienes problema Porque él no te va a decir No te va a exigir Lo que te debe exigir Un Coach profesional Entonces La lección más importante Para mí De un esfuerzo físico Es aprender De mi coach Y saber Que Él sabe Lo que yo no sé Y que si quiero llegar A algo Él me va a decir Cómo hacerlo Y ese es Cristo Por eso nuestra camiseta Dice Lo mejor El mejor coach Es Dios Porque él nos dio La instrucción De su palabra Y él nos tiene preparado Lo mejor Y quiere que hagamos Lo mejor Y que Dejemos una vida Sedentaria Y de comodidad Y nos levantemos Para él Pero aquí es donde comienzan No sé si has visto Los reclamos Somos Estamos haciendo Diez lagartijas Nos piden quince No, ¿qué pasó? No Nos piden la tarea Para mañana No, profesor ¿Qué onda? Y empiezan los reclamos Y los reclamos en la vida La verdad Lo recibe igual el maestro Y tú vas a avanzar Tanto o menos Pero se me hace Muy significativo Cómo reclamamos Y cómo empezamos A amarrar al coach De las manos No digas No sigas Oye, ¿quieres avanzar? Pues deja de hacer mi chamba Y tú haz la tuya Y mi chamba Es llevarte a ti Un esfuerzo mayor Y la chamba de Dios Es que entreguemos Que corramos con paciencia Como dice Sufre penalidades Por Jesucristo Ahora, no hablo de atletas De alto rendimiento Ni atletas olímpicos Hablo de que tú A tu nivel En tu nivel de esfuerzo En tu propio nivel De entrenamiento Tú des un poquito más No más Caminas una cuadra A tu alrededor Bueno, la próxima vez Camina dos O tres Y empieza Ahora Estudios médicos Como te decía Demuestran que hacer ejercicio Ayuda a disminuir Los efectos del estrés En el sistema nervioso Y que puede traer Consecuencias positivas En la salud No ejercitarse A ejercitarse Sí trae un beneficio Tú lo quieres escuchar Es para ti Y la Biblia te dice Por un lado Te dice Te pone ambos ejemplos El que lo hizo El que obedeció Y el que no obedeció Y de esa manera Tú vas a empezar A medir resultados Si obedeces Y lo haces Ok Cuando tú desarrollas Salud física También desarrollas Salud En otras áreas De la vida Empieza joven Y si empiezas joven Vas a construir un hábito Yo conozco aquí Varias personas Que vienen aquí Que empezaron jóvenes A hacer ejercicio Son atletas hoy Grandes Ya personas mayores Que siguen siendo Ejemplos De vitalidad Si no empezaste joven Como yo Que no empezaste tan joven Pues te tomas puedes Empezar La cosa es Empezar La referencia en la Biblia Es muy padre Porque hay muchas Hay una por ejemplo Hay una parte Donde Jesús Pone una parábola Donde llama a varios A diferentes horas del día A trabajar Y a todos les paga igual Y los que llegaron primero Le reclaman ¿Por qué me pagaste a mí menos Lo mismo cuando yo Trabajé más? Dice Dios No es que la recompensa De todos es tan grande Que a todos es igual No importa que horas comience Pero comienza Si tú empezaste La vida cristiana grande Que bueno Pero puedes empezar Y puedes continuar Y puedes seguir Y avanzar Y aprovechar Y superar Y todo Y se me hace increíble Ahora Quiero decirles algo No sé si han visto Este versículo En la serie Yo lo mencioné Varias veces En la primera carta De Juan Perdón ¿Dónde estoy? La tercera carta De Juan Yo puse este ejemplo Que fue el que me inspiró Uno de los dos versículos Que me inspiraron En esta serie Hace años Me di cuenta Que dice Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Juan Tercera de Juan Capítulo 1 Versículo 2 Y que tengas salud Así como prospera Tu alma ¿Puedes subrayar Tocayo Salud y alma? A ver Como dijiste La otra ¿Puedes Puedes Desaparecer Todo el versículo Y dejar Salud y alma? En este versículo Ustedes saben Que a mí me inspiró Dios A Hablar de este tema Y bueno Finalmente lo pude lograr Después de Como año y medio Por eso estoy muy contento De llegar a su fin Porque Dios cumplió Un anhelo Que yo tenía en mi corazón Y hoy se cumple Finalmente ese anhelo Ese versículo Me llamó la atención La referencia Cuando tú estás bien En el alma Tu salud también está bien O viceversa Una cosa te lleva a la otra Pero potencialmente Tu corazón Tu bienestar con Dios La paz que tú experimentas En tu interior Te va a llevar A cambiar Y a beneficiar Muchas áreas de tu vida ¿Saben ustedes Quién es Gallo? A ver ¿Quién sabe De la Biblia Quién es Gallo? ¿Quién es Gallo? No sé exactamente Con Pablo Pero con Juan ¿Sí? Gallo era un cuate Que tenía Muchos Era un nombre común Pues O sea Hay muchos nombres Gallo en la Biblia Creo que sí Había uno Con Pablo Pero el que estoy Hablando ahorita Es el que estaba Con Juan Este versículo Se lo escribe Pablo Perdón Juan A Gallo Hace cuenta Que me escribiera Juan Manuel A Oscar ¿No? Y me dice Amado Yo sé que tú seas Prosperado en todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Y me escribe una carta Y me dice Eres muy querido Yo espero que tú tengas Todo Te vaya bien Es un deseo Muy padre ¿No? Es muy bonito Que tengas salud Y que prospere tu alma También Y pone Tanto una Como la otra Que prospere tu alma Así como prospera tu salud Y viceversa Ahora vamos a leer Todo el pasaje Para que vean Que increíble es este Cuate Gallo Me encanta que vengas Con tu medalla Buenísimo Chócalas Dice Capítulo A ver si quieren abrir Su Biblia también ahí Si no va a estar en la pantalla Pero miren Vamos a abrir La tercera carta de Juan Casi al final De la Biblia Antes de la Apocalipsis Dice El anciano A Gallo El amado A quien amo En la verdad De entrada No, espérame Espérame Vas muy rápido O sea Pablo Perdón Juan A Gallo Dice Dice el amado Me llama Dice Amado Tercera vez Tercera vez Tercera vez Yo deseo Esto porque Esto porque este Cuatro Era tan Extraordinario Que saludaba Desconocidos Tengo 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 unas historias Tercera vez Que lucía Que lucía Por este hombre Y los trataba bien Lo que te quiero decir Es que este hombre Era un hombre Fit Fit por dentro Y fit por fuera Lucía su fortaleza Era un cuate Era un cuate Que era agradable Estar con él La pasabas bien Si no te conocía Él se presentaba Oye como estas Que gusto conocerte Y de repente Empezabas a sentir El amor de Cristo De una persona desconocida ¿Por qué? Porque te habla de Cristo Y entonces En todo esto Que acaba de mencionar Menciona un hombre Cordial Y generoso Un problema Que tenemos nosotros Es que podemos ser cordiales Pero no generosos O Viceversa Puedes tener Todo lo contrario Una persona Que simplemente dice No quiero saber nada Y no me voy a meter Para no perder Mi comodidad Y no arriesgar nada Gallo era un hombre Cordial y generoso Y es importante Fijarse En tres cosas Que él describe De Juan de Gallo En primer lugar Describe a un hombre Que tenía un alma fuerte Subraya alma fuerte Y eso es lo que hizo Que Juan sintiese Profundo aprecio Por él Ahora voy a citar Este texto Que leí De una consulta Que hice Y la voy a citar Tal cual ¿Ok? Sobre Gallo Para que vean Que cuate tan increíble Pongan atención Ahí les va También ustedes Que me están escuchando De internet Dice Creo Que estas palabras Son palabras maravillosas Para decírselas A una persona Amado Fielmente Te conduces Cada vez que oigo de ti Das testimonio De la verdad Que andas en la verdad Vive sano por dentro Sano por fuera Que buena onda La verdad Que padre decírselo A una persona Es una persona sana Es una persona agradable Es cuando Es como tu Encuentras una persona En la escuela Y oye Que cuate más agradable Ese chavo Pues obviamente Estás hablando bien De él Decírselo a alguien Es un honor ¿No es así? Ojalá Que seas igualmente Fuerte En cuerpo Como lo eres En el espíritu Sería interesante Aplicar esta prueba A las personas Actualmente Si su aspecto físico Fuese un reflejo De su estado espiritual ¿Qué aspecto Tendrías tú? ¿Cómo serías tú? ¿Una persona robusta Fuerte Y viril O una persona Dice aquí O usted sería Un debilucho Y decrépito Que apenas Si se puede mover Este cuate Actuaba Se movía Iba a buscar Cómo ayudar Andaba siempre presto Para hacer cosas Yo me imagino Que Gallo Era un cuate fit Igual que Juan también Gallo era la clase De persona Acerca de la cual Podía decir el apóstol Ojalá tu vida física Fuera tan fuerte Como tu vida espiritual Pero era una cosa Tan fuerte Como la otra Entonces yo creo Que Gallo Describe Un personaje Al cual nos tenemos Que parecer Activo Dispuesto Cordial Generoso Servicial Que comparte El evangelio Ahora Su vida Su vida Para sí Para sí mismo Como dice El proverbio Que Llegarás a ponerle Nombre a toda la tierra Tú solo Ahora ¿Saben quién es Diotrefes? Diotrefes Despuesito De gallo Habla de Diotrefes ¿Cómo dijo? Desastrefes Fíjense Ahí mismo En esa carta de Juan Juan cita Tres personas A Gallo A Diotrefes Y a Demetrio Entonces Yo estaba leyendo Y me quedo ahí En el versículo Seis Pero si me vinco Al versículo nueve Tocayo por favor Dice Yo he escrito A la iglesia Pero Diotrefes Diotrefes Al cual Le gusta Tener el primer lugar Entre ellos No nos recibe Por esta causa Si yo fuere Recordaré sus obras Que hace parloteando Con palabras malignas Contra nosotros Y no contento Con estas cosas No recibe A los hermanos Y a los que quieren Recibirlos Se los prohíbe O sea Todo lo contrario Que Gallo O sea Alguien le quiere Hacer el favor A una persona Dice No, no le hagas el favor Y los expulsa De la iglesia Por hacer el favor A mi se hace Bien feo Esta persona Desastrefes Mientras el otro Era una bendición Este era un desastre Y en la iglesia De verdad Hay muchos gallos Y espero que haya Muy pocos O ningún Diotrefes Porque Es en serio O sea Hay muchos gallos Hay muchas personas Que son generosas Que dan de más Es más Hoy en la mañana Hace mucho Creo que es la primera vez O la segunda Que llueve Al iniciar la plática Fue increíble Bajarme del Uber Y le digo Ay, ¿dónde están los paraguas? Yo dije ¿Por qué hay tantos paraguas? Están llegando No, era nuestro staff Que tenía 3, 4, 5, 6 Creo que eran 7 paraguas Esperando que la gente Se bajara Para recibirlas con él Paraguas Por favor Señores del staff Se la rifaron Increíble Y entonces Te daban tu paraguas Para que no te mojaras O sea Hay gente que se da Y que camina La milla extra Y que se esfuerza Por más Y que no importa Que se moje Con tal de que no se moje El otro Y hay muchos gallos En el staff De GT6 Polanco Y la verdad Ayer me lo dijeron Y qué bonita iglesia Corrió contigo ayer O sea Es increíble De verdad Pero yo espero Que los dioses No anden por ahí Un cuate Que no hace caso A la autoridad Un cuate Que no respeta A la autoridad Un cuate Que niega A la autoridad Y aparte Niega hacer el favor Que el otro Estaba haciendo Y desgraciadamente Hoy hay personas Que no solamente No sirven En el buen sentido O sea No sirven Para compartir El evangelio No sirven Para hacer Un servicio A Dios Sino que además Lo entorpecen Y Y siempre se caracterizan Por una actitud Como queriendo ser El primer lugar Dice Yo quiero siempre Ser el primero Curiosamente Nuestra carrera de ayer No era para ver Quien llegaba En primer lugar Sino para que todos Llegáramos a la carrera Y esa era la misión Que todos llegáramos Mi preocupación No era medir Al más rápido Mi preocupación Es que ninguno Se quedara No sé si me entienden De repente Supe de uno Que se quedó Ahí a mitad del camino Y le ando Oye ¿Estás bien? ¿Sigues bien? De repente Supe de una niña Que daba de visita Oye ¿Terminaste la carrera? Porque dije No los veo ¿Dónde están? Y bueno Mi preocupación No era que Te hubiera dado Tu mejor tiempo Hiciste 55 minutos En los 10 kilómetros No Mi preocupación Era que ninguno Le fuera a pasar nada ¿Y saben quién es Demetrio? Porque el pasaje Continúa El versículo 11 Dice Amado No imites lo malo Sino lo bueno Y le vuelve a decir esto A Gallo El que hace lo bueno Es de Dios Pero el que Hace lo malo No ha visto a Dios Y todos Dan Testimonio De Demetrio Se habla de tres personas En su tercera carta Juan De Gallo De Diótrefes Y de Demetrio Y dice Y aún La verdad misma Y también nosotros Damos testimonio A vosotros Perdón Y vosotros sabéis Que nuestro testimonio Es verdadero Demetrio O sea Demetrio Era otra persona A la cual Pablo le recordaba A Cristo Le llamaba la atención Tenía un gran dolor De Cristo Le voy a pedir a los del worship Si pueden subir Por favor Que si pueden pasar Y vamos a concluir Finalmente Nuestra Nuestra reunión Y Yo quisiera Decirte que Hay resultados Muy claros Que tú debes de saber Tú solamente O sea Yo te eché El volar Yo te eché Al ruedo Por así decir O yo te eché Te invité A hacer este reto Y cada quien sabe Lo que avanzó Lo que no avanzó O donde se quedó El resultado ya Hoy 52 días después No No está más que medible Tú puedes decir Oye empecé muy bien Me quedé a mitad de la carrera O Terminé O quiero seguir Y este es el Digamos El esfuerzo Al que yo quiero Llamar tu atención A partir de ahora La pelota Queda en tu cancha El avance Lo vas a tener que hacer tú Lo que aprendiste Si lo mantienes Por más de 20 días Otros dicen Que por más de 40 Se vuelve un hábito Si tú aprendiste A comer bien Lo vas a seguir manteniendo Si tú aprendiste A aceptarte A valorarte A cuidar tu cuerpo Y a Mejorar lo que tú haces Lo vas a seguir haciendo Y no estoy diciendo Que seamos atletas olímpicos Estoy diciendo simplemente Que vivamos La realidad De Cristo En nuestras vidas Día Con día Manteniendo fiel Lo que hacemos Haciendo Nuestra Nuestra vida Limpia Limpia Por dentro Y por fuera Y bueno Llegamos al final Tú solamente sabes Si llegaste a la meta Yo Te debo decir Que me siento satisfecho Con el esfuerzo que hice Te lo acabo de mostrar En papel No No me siento Que llegue a la meta Porque quiero continuar Y quiero seguir Y quiero avanzar Y quiero que se convierta En una forma de vivir En mi vida Pero si me siento satisfecho De haber sido yo Un ejemplo En el sentido Correcto Y La verdad Te quiero dar gracias Quiero dar gracias Porque Durante este tiempo Dios cumplió Un anhelo en mi corazón De muchos De muchos años O sea Yo nunca había A mi se me gustó Correr Y nunca había Nunca me había puesto Una medalla De una carrera Que yo mismo Hubiera organizado Junto con ustedes Gracias por permitirme Organizar una carrera Juntos Se me hace muy padre Haber corrido Como equipo Como amigos Como hermanos Como iglesia Gracias por aguantarme Porque lo que yo te cante Durante esas nueve semanas Fue mi experiencia personal Ya saben como soy No me están Descubriendo No es que Oscar vive No, no, no Así soy Como me viste aquí Te he contado Cosas que A veces digo Hijo No debía haber dicho esto Pero eso es lo que Eso es lo que soy yo Sé que pude Haber sido mejor O ustedes Pude haber hecho Mejor trabajo O puede haber mejores Personas que nosotros Pero Dios no está buscando Buenas o mejores personas Está buscando corazones Que vayan Y que quieran seguir A la meta Que quieran avanzar O sea Dios está buscando Atletas Dios está buscando Personas Que quieran llegar A la meta Porque a lo mejor Un atleta De alto rendimiento No quiere seguir Pero dice a la abuelita Que dice Yo si quiero llegar Hasta el final Te quiero dar gracias Porque he escuchado Las cosas más increíbles Que ninguna serie De ninguna cosa Que haya hablado yo Jamás En mis 37 años He recibido Te quiero dar gracias Por todo el apoyo Que la verdad Este No sé La gente que Trabaja conmigo Para hacer todo esto Increíble Y de repente Cuando no salía algo De repente botaba Y salía Y entonces pudimos Poner videos Pudimos poner frases Pudimos poner dibujos Pudimos poner Comentarios Pudimos Inclusive Nunca habíamos logrado Que la gente Extra Los nutriólogos Que participaron El gimnasio Que participó Nos donaron Manzanas Que después Ayer andábamos Regalando manzanas Por todos lados Nos dieron Apoyo Para hacer las pulseras Para hacer las medallas Para hacer Las camisetas Bueno Dices Dios Que increíble Es tu iglesia Corro la mejor carrera Y la que estamos Corriendo juntos Somos compañeros De milicia Y vamos corriendo Juntos la carrera Y Dios Me permitió A lo mejor Correr Con algunos No tan buenos Pero son Mis compañeros Y esos Tenemos que Llegar a la meta Te quiero dar Gracias Porque La verdad Todo lo que me Escribieron Que fue Prácticamente El 100% De los comentarios Que he recibido Han sido Muy alentadores Te quiero dar Gracias Por haberme creído De repente Empezar a hacer Cosas que nunca Habías hecho Para ponerte Mejor Te quiero dar Gracias Por ayudarme A compartir La Biblia A compartir El Evangelio Y te quiero decir Que la carrera Continúa Hasta llegar A la meta El día Que Dios Nos ponga La medalla A Él Al llegar Al cielo Y nos diga Bien hecho Buen siervo Y fiel Fíjate Que curioso Subraya Dios no te va a decir Fuiste un atleta Te va a decir Fuiste fiel Y una persona Fiel Realmente Es un guerrero Que se mantiene Firme Y constante Vamos a ponerse En pie por favor Vamos a dar gracias Padre Muchísimas gracias Por esta mañana Y gracias Por este final De esta serie En donde estamos Llegando Tan solo A una etapa más Del camino De nuestra vida espiritual Ha sido precioso Lanzar la invitación Y ha sido preciosa La respuesta Familias Papás Hijos Niños Grandes Chicos Todos Queriendo Correr La carrera Por ti Señor Jesús Llévanos a todos Adelante Dejando un ádolo físico Llévanos de la mano Del corazón Hasta llegar Hasta llegar a la meta Que es estar contigo En tu presencia El día que nos llames Gracias Jesús Por caminar Con nosotros Cada paso Vela tú Vela tú Nuestro crecimiento Sigue velando Por nuestra obediencia A nuestro coach Que eres tú Gracias Dios Te amamos Te amamos En tu nombre Te lo pedimos Amén Escúrte un ádolo físico Mi canto al despertar y en la oscuridad Tu luz aún brillará ¿A quién temeré? Al enemigo tú destruyes a mis pies Mi escudo eres tú aunque haya tempestad ¿A quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás Dios todopoderoso siempre a mi lado está El que por siempre reina es mi amigo fiel Dios libra mis batallas siempre a mi lado está Mi fuerza está en Jesús, sólo tú salvarás Tú me liberarás, victoria hay en ti ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás Dios todopoderoso siempre a mi lado está El que por siempre reina es mi amigo fiel Dios libra mis batallas siempre a mi lado está Nunca nada se me opondrá Todo en tus manos siempre está A tus promesas yo me aferraré Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel, Dios, eres fiel. Yo sé quién está delante, sé quién está detrás. Dios todopoderoso, siempre a mi lado está. El que por siempre vea, es mi amigo fiel. Dios libre a mis atallas, siempre a mi lado está. Bueno, yo les pedí a estos chicos del Worship que termináramos esta serie con este himno. Así como corrimos, rodeados de personas hermosas, yo empecé la carrera de la vida cristiana corriendo con Jesús a los 17 años. No veía yo nada de lo que veo ahora, solamente había fe. Y Dios me ha guardado fiel hasta el día de hoy. Y la verdad es que... Les quería yo decir esto. Estoy seguro que lo que viene adelante es precioso. Porque sé que atrás ha caminado conmigo Jesús, fiel de fieles, rey de reyes. No tengo nada que temer porque tengo el testimonio que Dios me ha dado de haberlo visto trabajando en mi vida y en la vida de todas las personas. Sé que ha caminado conmigo y sé que Él va adelante. Quiero terminar la serie con esta canción. Quiero volverla a cantar con ustedes. Pero no quisiera irte, que te vayas. Si estás aquí por primera vez, a veces no los alcanzo a ver a todos. Y decirte que la clave de esto no está en mí, no está en un gimnasio ni en un esfuerzo que hagas para lograr bajar de peso o hacer más temas fuerte. El secreto de todo lo que hay en la vida se llama Jesucristo. Si tú te vas de aquí sin Él, te vas igual como llegaste y no va a cambiar nada en tu vida. Y es más, olvídate que estés fuerte, estás muerto en delitos y pecados. Pero Dios nos pide que caminemos con Él. Y yo quisiera que no te fueras sin, o sea, con alguna duda o sin que te vayas sin Él. Entonces, por favor, al final, acércate con algunos. Nosotros traemos la camiseta negra, esta camiseta. No te vas con ninguna duda. Hace ratito unas personas se acercaron también conmigo, querían preguntarme cosas. Ahora tú también, con toda confianza, cualquiera, estamos para servirte. Y a los demás, qué esperanza tan increíble podamos tener enseguida adelante la carrera, sabiendo que Él viene detrás, Él va adelante y a nuestro lado va a caminar para siempre, hasta que estemos en su presencia. Que Dios los bendiga, gracias por todo. Y vamos a volver a cantar este final, ¿sale? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás. Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. Él que por siempre reina, es mi amigo fiel. Dios libre a mis atallas, siempre a mi lado está. Dios Todopoderoso, yo sé quién va adelante, sé quién está detrás. Dios Todopoderoso siempre a mi lado está. Él que por siempre reina, es mi amigo fiel. Dios libre a mis atallas, siempre a mi lado está. Dios Todopoderoso siempre a mi lado está.